Hola, vamos a concluir el módulo 5 de la dimensión económica de fomento y promoción de la actividad económica. En esta última lección vamos a concluir identificando las oportunidades del territorio desde y para el mismo. Se trata sobre todo de identificar oportunidades, saber identificar clara y anticipadamente hacia qué nichos de mercado podemos orientar nuestras políticas de captación de empresas o de fomento de la autoocupación y ello va a ser clave para poder desarrollar el territorio. En principio tenemos una inercia de una visión miope, decíamos en la lección anterior, de carácter asistencialista. Se trata de marcar como objetivo la contención de desempleados en lugar de dar otro giro. Como sería desde la dirección de promoción económica, eso se trataría de acometer los problemas que haya de infrautilización de recursos disponibles, ya que muchas veces lo que hacemos es seguir los patrones de subvenciones que existen a nivel supralocal y solo durante el tiempo que se pueden acometer estas acciones puntuales. Nos estamos ciñendo a un corsé que nos imponen desde arriba en lugar de tener una visión general y global, holística, de la estrategia que podríamos seguir nosotros mismos. Y el argumento siempre es contener el número de desempleados que tengamos en el territorio. Entonces, lo que sería conveniente, y muchos ayuntamientos lo hacen, es encargar un estudio de oportunidades. Este estudio se podría encargar a nivel externo, pero ello sería una decisión poco estratégica, ya que, digamos, poner en marcha un servicio o un programa de apoyo a las empresas, tendríamos que recoger información directamente de la fuente, desde el mismo territorio. Al solicitarlo un tercero, estaríamos poniendo en manos de otros también el conocimiento de nuestras empresas y nuestros contactos. Entonces, la falta de contacto directo también puede ser perjudicial en este estudio y al implementar el programa, sin descuidar el hecho también de que hay un conocimiento del territorio clave, que es, digamos, el trasfondo que nos interesa. En principio, se trata de ejercer una acción política eficaz. Para ello, entonces, lo que vamos a concretar es, digamos, se trata de tener un consultor experto y comprometido que permita desarrollar el plan, que no se limite a recoger ideas y opiniones en un documento, sino que también aporte su propio conocimiento, ideas y propuestas novedosas, creativas de actuación. El consultor, a partir de la información que tenga disponible sobre el territorio y desde las entrevistas que ha realizado en profundidad, digamos, a los agentes de innovación, tendrá que elaborar una propuesta con las líneas estratégicas y las acciones, digamos, que se puedan llevar a cabo para cada uno de estos objetivos y estas líneas. Se trata de conseguir el desarrollo y, para ello, pues hay que asumir riesgos, decíamos en la lección anterior. Se trata de estudiar los recursos y potencialidades de manera pormenorizada. ¿Cómo se podría hacer esto? Pues, digamos, las preguntas clave para conseguir ese análisis del entorno y sus potencialidades podían ser, digamos, múltiples. Aquí tenemos un listado, más bien pormenorizado, de que podríamos utilizar como referencia. Por ejemplo, ¿qué empresas existen ya? ¿Están ubicadas en el territorio? ¿Cuáles son nacionales? ¿Hay alguna multinacional? ¿De qué países son? ¿Qué actividades realizan estas empresas? ¿En qué parte se centran de la cadena de valor? ¿Quiénes son sus competidores dentro de este mundo global? ¿Y quiénes son también, por supuesto, sus principales clientes y países? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuántos trabajadores tienen estas empresas? ¿Y qué perfiles predominan? ¿Hay algún sector predominante dentro del territorio? ¿Podemos hablar de existencia de un clúster, o un distrito industrial, o un distrito productivo, que hayan múltiples empresas, digamos, del mismo ramo? ¿Cómo está organizado este clúster, si existe? ¿Qué tipología de comercio predomina? ¿Los comerciantes están organizados? ¿Cuáles son los hábitos de compra de la población? ¿Qué patrones tienen? Muchas veces los distritos y los clústeres tienen, digamos, más éxito dentro de un país que consume, digamos, esos productos. Y luego eso se predicta a nivel internacional. ¿Hay grandes equipamientos comerciales cerca? ¿Cuál es la relación histórica entre las empresas y el ayuntamiento? ¿Hay suelo industrial disponible para acoger nuevas actividades o permitir el crecimiento de las que ya tenemos? ¿Este suelo industrial, si existe, qué usos, digamos, permite? ¿Cuáles son los suministros también disponibles? ¿Tengo espacio para oficinas? ¿Dispongo de edificios que pueden ser de carácter emblemático, que podrían acoger determinadas actividades de alto valor al añadido? ¿Hay algún parque tecnológico cercano, un centro tecnológico, algún tipo de infraestructura científica o universidades, por ejemplo? ¿Cuáles son las infraestructuras genéricas presentes? ¿Hay accesos, por ejemplo, al ferrocarril, a puertos, aeropuertos, autovías, autopistas, etcétera? Y, finalmente, podríamos concluir apuntando si hay algún tipo de escuela internacional. Escuelas, por ejemplo, de negocios o centro de formación técnica arreglada, conexiones. No sé, en el caso de mi ciudad, por ejemplo, pues tendríamos la escuela de cerámica que tiene una gran tradición y eso ha permitido crear un distrito industrial de exportaciones azulejeras que, digamos, es relevante a nivel mundial. Nada, con esto concluimos el módulo y os emplazo para estudiar la siguiente dimensión en el penúltimo módulo que nos queda por abordar. ¡Gracias!